La verdad que es que yo también quisiera estar en condiciones de darles un plazo y una fecha, pero lamentablemente no puedo hacerlo. Y es un hecho consumado, señorita periodista, y los hechos consumados implican que hay que... la ley está vigente. ¡Estos son un desastre! Prepárate porque te van a salir ronchas hasta en el codo cuando escuches lo que ha pasado en las últimas horas y lo que han dicho los impresentables del Ejecutivo. Pero antes de ir con toda la chisma, colores y con todas las témperas... ...y recuerda que... ...y no se olviden, sigan yapeando y plineando y dejando todititito su cariño internacional en Paypal porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa. Apoyen, miserable, no sean pingüinos. ¡Ya lanza, pelado! ¡Oh, que es jueves de patas y la tóxica lo sabe! ¿Sabes qué pasará el próximo 30 de octubre? Pues ese día está previsto que juren el cargo los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿sabes cómo se está desarrollando el proceso para la elección de los magistrados de la Junta Nacional? Pues a la medida del pacto mafioso que gobierna desde el Congreso. Empecemos por el principio. Desde hace varias semanas está en el Perú la Misión Internacional de Observación para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que está compuesta por expertos internacionales en derecho y que han sido invitados para observar el proceso, dar sugerencias, recomendaciones y observaciones. ¿Y qué pasó? Pues que ayer esta misión de observación presentó un informe preliminar en el que destaca la falta de transparencia, ¿escuchaste bien? La falta de transparencia en el proceso para elegir a la nueva Junta Nacional de Justicia que como ya sabes, nombra y sanciona a jueces y fiscales así como a los jefes de la OMP y el renieg. Desde aquí podemos ver cómo se le hace agüita la boca a Keiko Fujimori. La Misión de Observadores ha identificado varios problemas en el proceso dirigido por la Defensoría del Pueblo bajo la presidencia de Josué Gutiérrez, el ex abogado de Vladimir Serrón elegido en medio de un proceso que también fue poco transparente. Uno de los principales problemas señalados es la pobre difusión de la convocatoria para el concurso de selección, lo que ha limitado la participación y visibilidad del proceso. A pesar de que el plazo de inscripción se inició el 22 de julio, la difusión fue mínima y en su lugar la atención pública se centró más en otras controversias como la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría contra la Ley de Prescripción de Dominio, o sea, para que no le quiten su casa a Vladimir Serrón. Además, el proceso ha estado marcado por una serie de decisiones que han generado preocupación. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo amplió por un día el plazo para la inscripción debido a problemas de conectividad, pero no detalló cómo y cuándo se tomó esta decisión, lo que añade opacidad al proceso. Tampoco se ha proporcionado información sobre el número de postulantes inscritos a pesar de las solicitudes de medios de comunicación. Pero hay algo que es mucho más grave y que ha sido advertido por la misión, y es que las sesiones de la Comisión Especial que seleccionará a los magistrados se harán a puerta cerrada. Ni la prensa ni la ciudadanía podrán estar presentes en las sesiones. Pero no solo eso, tampoco se va a facilitar una plataforma virtual para que las sesiones puedan ser seguidas por YouTube. Lo único que presentarán es una transcripción de las sesiones, un resumen escrito, o sea, mejor que elijan a dedo a su magistrado favorito, no descarados. Y si eso te parece sospechoso, no te vayas al baño todavía porque aún hay más. Los currículums y documentos de los postulantes a la Junta Nacional de Justicia no se publicarán hasta que se haya completado la selección. ¿Qué significa esto? Pues que habrá una lluvia de maestrías y doctorados que no serán verificados por los medios y la sociedad civil. Y aquí vale la pena recordar que Marco Tulio Falconi, actual magistrado de la Junta, había dicho en su CV que era licenciado de las Fuerzas Armadas y eso le dio unos puntitos más en la evaluación. Pero en realidad había estudiado en un colegio militar y no le correspondían esos puntos. Luego, el actual Tribunal Constitucional le dio la razón a Falconi y ordenó su incorporación a la Junta. Bueno, como los currículums no serán públicos, tampoco se podrá saber dónde trabajaron los candidatos y quiénes fueron sus jefes, en pocas palabras, si existe o no un conflicto de interés. Esto, por supuesto, limita la posibilidad de una vigilancia ciudadana adecuada y pone en duda la transparencia del proceso. Otra preocupación expresada por la misión de observadores es la reciente modificación en la designación del secretario técnico encargado de elegir a los integrantes de la Junta. Anteriormente, este cargo se seleccionaba mediante concurso público, pero ahora está bajo la decisión autónoma del Defensor del Pueblo, lo que los observadores ven como un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas. Y para que tu hígado termine de reventar, te recordamos quiénes se encargarán de elegir a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Dos puntos. El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Pompinchú, elegido por el fujicerronismo. El Presidente del Poder Judicial, el condecorado Javier Arevalo. El Fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena. Francisco Morales, Presidente del Tribunal Constitucional que funciona como otra bancada más del Congreso. El nuevo Contralor, César Aguilar, que tiene como mano derecha a un exmilitante del partido de Acuña. El Rector de la Ricardo Palma, Segundo Romero. Y finalmente, la Rectora de San Marcos, Geri Ramón. Apasionada, impulsora y defensora de la Contrarreforma Universitaria. Una comisión de lujo, como también llamaron al Gabinete del Impresentable Manuel Merino. En resumen, la Misión Internacional de Observación ha llamado la atención sobre la falta de transparencia en el proceso de selección de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, si así empiezan este proceso, imaginamos cómo terminará. Con magistrados designados a la medida del pacto mafioso, tal como ocurrió con el Tribunal Constitucional actual de Pacotillas. ¡Miserables! Antes de seguir con el programa, tenemos algo importante que decirles. Sabemos que valoran nuestra manera directa y sin filtros de informar. Cada noticia, cada crítica y hasta las risas que compartimos es gracias a ustedes. Pero no podemos hacerlo solos. Tu apoyo es importante para seguir sobreviviendo. Necesitamos de ti para continuar llevando información a nuestro estilo, pero verás, puedes ayudarnos a través de Yape, Plin y Paypal. Recuerda que también puedes convertirte en Patreon de Sálvese Quien Pueda. Tienes también la opción de suscribirte y hacerte miembro premium para formar parte del Team Salvados desde 5 soles al mes y recibir contenido exclusivo y ser el primero en enterarte de nuestras novedades. Gracias por mantener viva nuestra voz. Prepara tu jarra de dos litros de boldo porque aún hay más. ¿Sabes lo que es perjurio? En sencillo, es mentirle a la justicia. Cuando das una declaración falsa a un juez o a un fiscal, estás cometiendo perjurio y esto está penado por la ley. Bueno, pues resulta que la congresista Katy Ugarte, ex Perú Libre, hoy miembro del bloque magisterial, ha propuesto un proyecto de ley que busca aumentar las penas por el delito de perjurio, llevándolas de los actuales 1 a 4 años de prisión a un mínimo de 6 y máximo de 8 años de cárcel. Y tú dirás, ah bueno, está bien, no hay que mentirle a la justicia, pero no, mi querido juguete chino, te ponen las filas y te malogras al toque. Lo que pasa es que la señora Katy Ugarte, quien ha sido acusada de ser una vulgar mocha sueldo, quiere meterle miedo a los trabajadores del Congreso para que no denuncien a los mochas sueldos, como ella. O sea, quieren proteger a los congresistas ladrones para que puedan seguir robando con tranquilidad. La calle está dura, claro, a defesio. Pero aquí se pone bonita la cosa, porque el proyecto de Ugarte también amplía el alcance del delito de perjurio, incluyendo declaraciones hechas en procesos judiciales, comisiones investigadoras del Congreso y otras instancias con autoridad para tomar testimonios bajo juramento. O sea, ni se te ocurra hablar en la comisión de ética conocida como la cantina del Congreso porque te puedes ir preso, presa, prese, presea, mami, presea. ¿Qué ha dicho Ugarte? Con la transparencia que jamás la caracteriza, ha dicho que esta medida es necesaria para mantener la confianza en los procesos judiciales y proteger los derechos de las partes involucradas. Pero no es verdad, chilindrina vieja. Lo que se busca con esta medida es evitar que trabajadores y extrabajadores del Congreso denuncien a legisladores involucrados en prácticas corruptas, quieren blindar a los muchas sueldos o a congresistas que cometan otros delitos dentro del Parlamento. Recordemos el caso del congresista violador Freddy Díaz del partido de Acuña que abusó de una trabajadora en su despacho parlamentario. El proyecto de ley también contempla sanciones para quienes induzcan a otros a cometer perjurio, o sea, periodistas que investigan y recogen el testimonio de trabajadores víctimas del robo de sus sueldos por parte de congresistas. ¡Qué lindo! Pero hay más proyectos que te van a mandar derechito al baño. El congresista Luis Cordero Jontai, elegido por Fuerza Popular y hoy de Somos Perú, ha presentado un proyecto para permitir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse a la presidencia de la República. ¿Quién sería el principal beneficiado? El dictador Michino, el dictador Alberto Fujimori, Crápula y otros delincuentes más, por supuesto. ¿Pero eso es todo? Pues fíjate que no. El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, amante de las ideas de Vladimir Serrón, presentó un proyecto de ley que busca actualizar las multas que deben pagar jueces fiscales y policías cuando incurren en errores judiciales o detenciones arbitrarias. O sea, otro proyecto para ponerles la chaveta al cuello a los jueces. Una de las propuestas más destacadas del proyecto establece que las autoridades responsables de errores judiciales deberán pagar una multa equivalente al 10% de su salario mensual bruto por cada día de detención o privación de la libertad que haya sido indebidamente ejecutada. O sea, ahora también le quieren mochar el sueldo a los jueces. Son lo máximo a defesios. Y ahora hablemos del ejecutivo que solo provoca vergüenza cada vez que uno de sus integrantes abre la boca. Esta vez fue el jefe del gabinete Gustavo Adrián Zen, quien ayer aplicó la ley de amnistía para sus corbatas y pudo respirar mejor. Bueno, al felpudo de la PCM le preguntaron cuándo iban a capturar al prófugo Vladimir Serrón que aparece dando conferencias virtuales de casi una hora y que en realidad no está en la lista de los más buscados. En fin, Adrián Zen dijo que no sabía si eso dijo. La verdad es que yo también quisiera estar en condiciones de darles un plazo y una fecha, pero lamentablemente no puedo hacer. Lo que sí estoy en condiciones es de afirmar categóricamente que la Policía Nacional viene haciendo esfuerzos muy grandes, se ha conformado un equipo especial para la búsqueda de captura del ciudadano que usted ha referido y lamentablemente así es como opera la criminalidad, ¿no? Yendo a Salto de Mata, escapándose, hemos estado próximos a capturarlo. Lamentablemente eso hasta el día de hoy no lo logramos. Y la verdad esta vez tiene razón el hombre que engañó a Drácula. No tienen horario ni fecha en el calendario para capturar a Serrón porque sencillamente no les da la gana de capturarlo. No está en agenda. Ahora no, joven. Hablemos mejor de si Cristian Cueva firmará o no por la Vallejo. Son unos descarados. Pero como los ministros son tan competitivos y compiten entre ellos para saber quién habla más tonterías, fue el turno del ministro de Justicia y Derechos Humanos, el hermano mazón Eduardo Arana, quien no quiso ser menos y tuvo una respuesta genial cuando le preguntaron por la ley de amnistía que promulgó el Congreso porque el Ejecutivo no movió un dedo. Recordemos además que el Ministerio de Justicia ni siquiera le hizo caso a la opinión de sus técnicos que dijeron que esa ley no debía ser aprobada. En fin, esto dijo el ministro Arana, primo del chino Yufra. Bien, en primer lugar hay que precisar que esta ley no ha sido promulgada por el gobierno. En efecto, esta ley ha sido promulgada por orden del Congreso de la República. Y es un hecho consumado, señorita periodista. Los hechos consumados implican que la ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma. Es una norma en que el Ejecutivo tenga que aplicarla. Y desde luego corresponderá evidentemente a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplica control de impuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que se ponen una acción que el tribunal tenga que resolver. ¡Ah, su Poncio te quedó chico, miserable! Claro que la promulgó el Congreso, pero fue porque tú no moviste un dedo, no dijiste ni pío y la señora que ve telenovelas en Palacio de Gobierno solo tiene que obedecer a sus patrones que gobiernan desde el mamarracho del Congreso. Pero incluso que digas que la aprobación de la ley es un hecho consumado es una vergüenza despreciable. O sea, los más criminales que han cometido delitos de lesa humanidad van a empezar a ser liberados y tú levantas los hombros como a un infeliz cuando le preguntan por qué no le pasa la pensión por alimentos a sus hijos. Ese es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de este gobierno de pacotilla. ¡Ya me hace por mi mare! Si no ya pean hoy día, mañana no salimos al aire. Diego, tienen que cumplir con sus 17 hijos miserables. ¡Qué pinche gobierno tenemos! Y luego de varios años, el Vaticano expulsó a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, tras múltiples denuncias y acusaciones de abuso físico, psicológico y sexual. La decisión fue anunciada por la Conferencia Episcopal Peruana y formalizada a través de un decreto firmado por el Papa Francisco. Este decreto se basa en las conclusiones de una investigación que confirmó las acusaciones contra la cúpula del Sodalicio. Figari fundó el Sodalicio en 1971, organización que fue oficialmente reconocida por el Papa Juan Pablo II en 1997 y que cuenta con más de 20.000 seguidores en 25 países. Pero su liderazgo se vio comprometido cuando en el año 2010 comenzaron a surgir denuncias en su contra, especialmente tras la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, del periodista Pedro Salinas. Este libro recopiló alrededor de 30 testimonios de ex-miembros que denunciaban los abusos cometidos por Figari y otros líderes de la organización. En respuesta a estas acusaciones, el Vaticano intervino el Sodalicio en el año 2018 y la justicia peruana solicitó prisión preventiva para varios de sus miembros, incluido Figari. Sin embargo, Figari no enfrentó a la justicia y se refugió en Roma, donde ha vivido desde el año 2015. En 2017, el Vaticano lo sancionó, prohibiéndole regresar al Perú, tener contacto con miembros del Sodalicio y hacer declaraciones públicas. ¡Ah, su que duros! Aunque Figari renunció formalmente en 2010, su expulsión de la organización no se concretó hasta 2019, tras una larga espera. El Sodalicio ha apoyado la decisión del Papa Francisco calificándola como un acto de caridad pastoral, justicia y reconciliación, no me digas. Asimismo, reconoció los abusos cometidos por su fundador, expresando su compromiso con las víctimas y el proceso de sanción dentro de la comunidad. Eh, todo bien ya, pero una preguntita. Si este despreciable sujeto, Figari, ha sido expulsado tras confirmarse que abusó de menores de edad, ¿por qué no lo traen al Perú para ser juzgado como merece y como lo que es un maldito depravado? ¿Quién lo protege? Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!